El libro de Jeremías El libro de Jeremías El libro de Jeremías De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos Tened cuidado de vosotros No sea que se emboten vuestros corazones con juergas Borracheras y las inquietudes de la vida Y se os echa encima de repente aquel día Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra Estad pues despiertos en todo tiempo Pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder Y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Nos pide Pablo que rebosemos de amor mutuo Esa será la forma como cuando llegue Jesús Nos encontrará santos e irreprochables Una vez más es el amor La característica que ha de llenar la vida del cristiano Su esperanza se ha de manifestar En una especial capacidad De amar a los que viven cerca de él ¡Suscríbete al canal!